Bueno, pues ya regresé aquí. Este va a ser el jugo verde que voy a hacer para preparar esto. Entonces lo que voy a hacer es, voy a utilizar una botella de agua. Voy a poner el nopal. Voy a poner esto que es algo que ya tenemos congelado, que son espiña, pepino, apio, y es la mitad de un nopal que vamos a poner aquí. Este, la mitad de un nopal. Vamos a poner los pepinos y las bolsas. Ismael ya se fue y llevó dinero. Llevó dinero. Y le voy a poner medio vaso de agua. Bueno, le voy a echar todo. ¿Me pasas el detox, Coca? El negro. Y es todo lo que vamos a poner. Este jugo verde. Hola a toda la gente. Por problemas técnicos me tuve que salir, ¿verdad? Me tuve que salir de live. Entonces a este jugo lo que le voy a poner es media cucharadita de fibra de el Advanced Detox este, que es de Evolution Fit. Luego. Vamos. 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 Miren este batido Lo que lleva Son unas Que caos con este refrigerador En serio Bueno les iba a enseñar Pero no puedo abrir el refri Porque no acomodan bien las cosas No pues les iba a enseñar con que hice este Pero no Bueno voy a Aquí hay una desorganización Tenemos dos refris y no puedo abrir El refri Porque está saturado de cosas Compramos comida yo creo Que no nos comemos porque no caben Miren este es mi jugo verde Así es Así va a estar espeso Y pues obvio Obvio este jugo Lo voy a acompañar con Mi huevo Y mi Omelette Verdad Que hice ahorita No sé si les había platicado De las vitaminas que tenemos Para nuestro sistema inmune Que tenemos la vitamina C Tenemos la multivitamina de mujer Y vitaminas para nuestro sistema inmune No es que no puedo abrir el refri Si ahorita les explico Porque está Hay muchas cosas en el refri Entonces Está imposible abrir esa puerta Si nomás sabían tanto Mira aquí la gente Que dice que nomás sabían tanto En el refri Que se ve todo desorganizado Yo siempre tengo mi Este como el de las Kardashians Y ahorita está como el de las Garnachas Tu refrigerador como el mío Nada más avientan todo Parece que no saben para qué están Ir a ver La gente aquí Coca ¿Ves? Dice que había mucho Les dio vergüenza Me dio vergüenza Que vieran que no pude abrir el refri Porque avientan todo Era demasiado mandado Coca No es demasiado mandado Es que no acomodan bien Tiran todo ahí Saludos a toda la gente Pues sí, miren Yo en la mañana Hoy Decidí despertarme Tomé un café Ya ven en Instagram También que les puse Que me estaba tomando mi café De en la mañana Entonces Yo sin el café no vivo Pero ahora Nos tenemos que tomar Nuestros jugos Miren este jugo verde Delicioso Y Pues el lómel Es verdad que no falte Tenemos este chile está Ay, güey Está bien picoso No mames Güey Qué picoso chile ¿De dónde lo trajeron? Está bueno Es que Yo ya tenía mucho Que no probar Ay, güey Chile es picoso Aquí casi no hay Oigan, bueno Pues ya Coca, me pasas un popote De los que agarré Porque este está como medio espeso No les voy a mentir Y no les voy a decir Que el jugo sabe delicioso Porque no sabe Gracias Pero Es muy saludable Y ahorita Ocupamos comer Y tomar cosas Que realmente sean Nutritivas para nosotros Y que nos ayuden a Combatir todas las enfermedades Que hay ahorita en el ambiente No sé si se les había contado Que No, es que está muy picoso Muy picoso No les voy a decir Que está rico Ni bueno No sabía nada Pero ya con el solo hecho De verlo Así como espesito Sí Pero sí Es muy saludable Un momento ¿Qué? Aguanten 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 Aquí está Es que quiero leer Los comentarios Es que no alcanzo a ver Estoy medio ciega A ver Ah no Ese se me borró ¿Cuál era? ¿Cuál era? Wait ¿Estoy en Instagram O en Facebook? ¿Qué es? ¿Facebook o Instagram? O ya lo voy O ya lo voy O es Facebook Ok ya Ya voy a empezar a ver Los mensajes Saludos a Claudia Medina Saludos a Rocío N. Eric Saludos a Marta Naranjo Saludos a Martiuxis Sí me enchilé No Y si me lo como Olvídate Ahorita voy a estar Con la tosedera Iraco ¿Quién? ¿Ves? No Es que miren Es que espérense Es que En este tiempo Cambiamos mucho Como teníamos organizado El El Refri Me acabo de levantar Y no me he peinado Para que no empiecen de De tóxica Y de criticona A ver dice Mira Dice ¿Por qué usas Todavía Rivera? Tienes un súper apellido Alonso Mija Si yo quisiera Te juro que ya me lo hubiera quitado Si yo pudiera Te juro que ya me lo hubiera quitado No puedo quitarmelo del Facebook Porque es un proceso Que dura mucho tiempo Para hacerse Mandé mis solicitudes Hemos mandado tres solicitudes Para cambiar el nombre De hecho Ustedes mismas Se pueden dar cuenta Que no es fácil Que ustedes mismas Cambien su username De Facebook Ya no se puede Entonces Es un trámite Que estoy haciendo A la gente que no le gusta Lo siento Busquen A otra gente Quien seguir Pero ya Por favor O sea Esto es algo Que Que no O sea A mí no me beneficia Absolutamente nada No O sea La gente Del público De las personas Que se apelliden así No son las mismas Gentes mías Entonces En realidad No No tiene caso Que lo tenga Pero no he podido Cambiarlo de Facebook Y no voy a cerrar Facebook Nomás porque Hay personas A las que no Les agrada En realidad No sé en qué les puede afectar Malo fuera Y usar el de ustedes El apellido de ustedes Ahí sí Preocúpense Pero mientras el apellido No sea de ustedes Y no esté registrado A nombre de ustedes No se preocupen Dice Alma Fernández Miren Miren Alma Fernández Fíjense Alma Fernández Y no es porque Yo esté diciendo Que quiero que me pongan Cosas bonitas No Yo siempre Lo único que yo le Pido a la gente Es Que cuando van a escribir Algo Escriban algo Le escriban algo A la persona Para que A ver Miren Déjenme No me voy a desviar El del tema Déjenme Les enseño Esto Mira Como esta muchacha Alma Fernández Miren No me voy a desviar Porque luego me desvío Y me voy para otro lugar Dice Hermosa reina Ejemplar Chudurlada Dice Gracias por compartirnos Tu sagrado almuerzo Hoy Apenas voy a desayunar Ahorita A la una Estoy Realizando Mis sagrados Ayunos Desde hace Un Año Ok Exactamente No es fácil Les enseño Ese mensaje Porque se me hace Una persona Que está escribiendo Algo Que es Positivo Algo Algo para ti Que te ayuda Y que te da gusto Ver ese mensaje A veces Nosotras Exactamente Exactamente Es que son muchos Mensajes Y Yo miren Yo con el apellido Alonso Con el apellido Rivera Con el apellido Que existe En el mundo Voy a seguir Siendo Mayeli O sea Yo soy Mayeli Con el apellido De alguien O sin el apellido De alguien Es más E incluso Con el apellido De mi papá Si me quito El apellido De mi papá Voy a seguir Siendo Mayeli O sea Eso no tiene Nada que ver Me puedo apellidar Mendoza O Harskalambush O del castillo O algo Y voy a seguir Siendo Mayeli O sea Ustedes no se preocupen Por eso Mientras yo Sea la misma Pues ya Michelle Marroquín Saludos a Michelle ¿Cómo estás? Comadre Abrieron bien Las ventanas Del Oiga Ando bien Greñuda Ya me han dado Ahorita que me estoy Viendo bien Ya me han dado Penita Estar aquí En el aire ¿Qué les parece Si mejor voy Y me arreglo Y luego vengo? No me da vergüenza Pues no Así se levanta Uno Pues uno Para que va a andar Fingiendo lo que no ¿Verdad? Saludos a Jasmine Jiménez Heidi Campos Saludos a Mi Heidi A Silvia Meraz Emiliano del Conde Saludos A Lisman Le mandan saludos Carmen López Entre mujeres Debemos querernos A manos Y levantarnos No estar de amargadas Y criticonas Dice a Adi Mi amiga Adi Lolis Ochoa Saludos Gloriela Oigan Recuerden Que todavía Estamos recibiendo Los correos Electrónicos Para las personas Que ocupan Vitaminas Como yo Les estaba platicando Que me tomo Mis vitaminas Para el sistema Inmune Para combatir Todas las enfermedades Que andan ahorita En el aire No sé si saben Que lo que tenemos Que reforzar Y tener Bien 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 Cuidadito Es nuestro sistema Inmune Que es el sistema Que nos ayuda Pues a estar sanos Y todo eso Si el sistema Inmune Está mal Tú rápidamente Te vas a enfermar De gripa De cualquier cosa Que esté Ahorita en el ambiente Este Estas vitaminas Son esenciales La vitamina C No hay vitaminas Ahorita en las tiendas No hay vitamina C Está totalmente agotada Para el sistema Inmune Tampoco hay Tenemos precio especial Y tenemos El 20% De descuento A las personas Escuchen Porque el otro día La subí Y se agotaron Y luego se enojaron Las personas De Facebook Porque solamente Lo hice en Instagram Entonces ahorita Lo estoy haciendo Solamente en Facebook Las personas Que no han conseguido Sus vitaminas Aquí están Tenemos 20% De descuento En toda la tienda En toda la tienda Hay 20% De descuento Y este Es automático No ocupa ningún código De promoción Ni nada Mándenos el correo Electrónico A Evolution Fit Foundation Arroba Gmail Para checar Para checar Por favor A la gente Que estamos Mandándoles Gratuitamente Shakes De niños Y multivitaminas Para personas Adultas De 65 años O más Seguimos Revisando Los correos Para mandarle A la gente Eso Las quiero mucho Pórtense bien Al ratito Me voy a comunicar Otra vez Nomás Déjenme Chanza De irme A dar Una Pasada Por la cabeza Con el cepillo Una pintada Una manita De tigre Me saludas A Isma Cuñada Dicen Isma Tiene pegue Aquí No sabe a nada Se sabe como A media piña Saludos A Irma Celeste Betty Avilés Saludos A Kenny Salazar Saludos A todos Nancy Rivera Erika Reyes Javier Espinosa Saludos Hasta Monterrey Monterrey Bueno ya Me voy muy Grañona Ya me voy Hasta luego Échenle ganas Pórtense bien Y ahorita Voy a hacer el Tik Tok Ese que está Le estaba Fodonga Y lo leas así Y ya ¿Verdad Coca? Día de Fodongas Fodongas time Besos Yer Yer